Música Entonces, esta isla me fascina, me apasiona, soy un hombre agradecido con Dios, con la isla, aquí fueron mis primeras ventas y yo tenía un almacén en la 20 de julio que se llamaba Almacén Paisa. Entonces, me fascina esta isla, pero hay cosas en la isla que no me gustan y se lo voy a decir, por favor, los periodistas y las autoridades tienen que ayudarlos. Yo creo que la isla tiene que tener una apertura hacia el comerciante, hacia el empresario. Nosotros no somos enemigos de los isleños y yo me considero más isleño que todos los isleños nacidos acá. Yo no escogí venir a la isla, a mí me apasiona venir a la isla. Los isleños nacen acá por su madre, su padre, pero yo me crié acá y a mí me gusta la isla porque es una isla buena. Dentro de la incomodidad que hay, está mejorando mucho y ojalá, ojalá que podamos cuidar mucho más la isla. Hay mucha inseguridad que yo he escuchado, no le estoy echando en directo a los militares, pero que olvidemos más la isla. Ahora, en nuestro negocio nos va muy bien, gracias a Dios, no nos podemos quejar, vamos a seguir apoyando a la gente. Tengan la absoluta seguridad. Comandantes, capitanes, coroneles, autoridad civil, vamos a seguir ayudando a la isla, pero necesitamos también una ayuda de parte de ustedes. He caminado el promenso hoy, encuentro muchas copias, muchas falsificaciones. Yo no sé a quién le toca hacer esto. No sé si es un favor que vengo a pedir, no iba a exigir, vengo a pedir un favor. Hay demasiados copias. Y todas estas copias, autoridades de la cámara, eso hace mucho daño a la isla. Porque si yo soy un comprador, voy a hablar con un amigo y le digo, mira, compramos mercancía chileal, la gente no va a venir a la isla. Entonces encuentro que las autoridades, no sé a quién le toca, las autoridades civiles, les toca meter mucho más responsabilidad, no tanto social, comercial, para que si, mira, a tener al cabo la viviera, no es una casa de beneficiencia. Si yo no gano otra taca, menos apoyos van a tener. Es correcto. Si ganamos más, más vamos a apoyar. Entonces, me gustaría pedirles este favor. Gracias por lo que me acaban de dar. Me siento orgulloso. Pero el regalo más grande es que cumplir a la isla y no permitamos que vendamos productos que no son de origen correctos. Quiero agradecerles nuevamente a todos y muchas gracias. Me siento orgulloso por eso. Que Dios me los bendiga y que bendiga San Andrés. Estamos con el doctor Alain Manjarrés, director de la Cámara de Comercio. Doctor Alain, este mensaje que hoy la Cámara de Comercio acaba de recibir de uno de los empresarios más importantes, no solamente de San Andrés, sino de Colombia y de Latinoamérica, como es el empresario Atuwa, que en el día de hoy fue homenajado por la Cámara de Comercio. ¿Qué opinión le queda a usted como director de la Cámara de Comercio, donde hace el llamado de atención a las autoridades, respecto de que en la isla de San Andrés hay muchas falsificaciones y muchas cosas chingeadas? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es válida su denuncia e incluso desde la Cámara lo hemos venido diciendo. En la última visita al superintendente de la industria y comercio, la Cámara le manifestó al superintendente la preocupación que teníamos por el tema de falsificación de algunos perfumes, el tema de productos de muy mala calidad, donde engañan al turista con productos electrónicos. Entonces yo creo que la denuncia que tiene él es válida. Tenemos que retomar nuevamente de la Cámara de Comercio y hacer el llamado nuevamente al superintendente porque sí queremos que intervengan en San Andrés la situación. Creo que en ese momento el superintendente dijo que ya había hermano Ura en San Andrés con los empresarios que estaban obviamente traiendo ese tipo de productos, pero no vimos ninguna acción en ese momento. Bueno, hemos observado que tanto en el tema electrónico, en el tema de perfumería, en el tema han venido quejas, vienen a la Cámara de Comercio, van a la Secretaría de Gobierno, pero no hay alcance de esta situación. Hoy lo dice una persona tan importante en el mundo empresarial que le preocupa eso y que daña el destino y de todas estas inversiones que han hecho empresarios. ¿Qué opinión le doy? Bueno, yo creo, Edgar, que ahí es importantísimo. Primero que la ciudadanía conozca cuál es el procedimiento legal. La única entidad que tiene las facultades para poder sancionar es la superintendencia de Industria y Comercio. Aquí se andan dos funcionarios, es una oficina en el edificio Breadfruit, que está al centro del Ministerio de Comercio. Pero creo que sí le ha faltado al Ministerio de Comercio, primero, darle más publicidad al tema y fortalecer esa oficina para que realmente se vean las acciones de las denuncias que se presentan a diario. Yo tengo entendido que a diario van allá turistas denunciando por, como decías tú, electrodomésticos de muy mala calidad, televisores, equipos de sonido, el tema de las perfumerías también. Entonces yo creo que es importante que el Gobierno Nacional, hacer un llamado al Gobierno Nacional para que realmente leen los dientes y las armas en estas oficinas para que realmente puedan intentar intervenir ese tipo de establecimientos que están engañando al turista y al residente de San Andrés. Bueno, nos encontramos con el señor Camilo Hernández, que es el Vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Camilo, el señor Abdul Guague, uno de los empresarios más importantes en la isla de San Andrés, de Colombia y, por qué no decía, Latinoamérica, acaba de dar unas declaraciones muy explosivas y un llamado de atención para los empresarios sobre que San Andrés se encuentra como centro de falsificación y que le preocupa a él como empresario sobre esta situación en la isla. ¿Qué le opina a usted como comerciante, como empresario, este llamado de atención que ha hecho el señor Abdul Guague? Edgar, sí, muy buenas tardes. La verdad es una llamada de atención bastante, o sea, viene muy adicuada para este momento, ya que a pesar de que la Cámara de Comercio ha hecho esfuerzos con la superintendencia, de verdad, la llamada de atención viene muy bien a la Cámara en ese momento para trabajar junto con el gobierno para hacer más estricto esto, porque esto es algo que nos afecta a todos los comerciantes. O sea, en el momento que San Andrés coja una fama de que vendemos productos que no son originales, pues el comercio obviamente se va a deteriorar, o sea que esta llamada de atención simplemente es para ponernos otros más estrictos en lo que va a ser la parte de control de los productos que entran a la isla. La Cámara de Comercio en su presidencia y en toda su gestión durante la vez que estuvo en la Cámara de Comercio tuvieron algo importante, que es dar a conocer en la isla de San Andrés el comercio, potenciar todas estas actividades, y observamos que muchos turistas se van insatisfechos porque cuando llegan a su región encuentran que tanto los artículos que han comprado en la isla de San Andrés son falsos. Eso para ustedes es un mensaje que hoy una persona como Abdul Guague lo diga, que investigue y en verdad le hizo ese llamado a la autoridad. Súper válido, es correcto, no solamente tenemos que hacer el trabajo de hacer venir a la gente, sino que lo hagamos sentir bien en la parte como los atendemos, y eso incluye tanto la parte personal como la parte de los productos que le estamos ofreciendo. O sea que es un señor como acaba de decir, empresario de la altura del señor Abdul, es muy importante que si quiere seguir creyendo en nuestra isla, si quiere seguir invirtiendo en nuestra isla, pues tenemos que acompañarlo y hacer que las cosas que él nos está solicitando se lleven a cabo. Bueno, nos encontramos con el doctor Juan Carlos Osorio, que es el presidente de la Asociación Hotelera de San Andrés Azotel. Doctor Juan Carlos, hoy en la entrega del empresario del año por la Cámara de Comercio, hemos observado unas declaraciones explosivas del doctor Abdul Guaque respecto a que el destino de San Andrés le preocupa por la cantidad de falsificaciones que hay de productos. Ustedes, especialmente a ese hotel que se ha dado la pela, la tarea de dar promocionar el destino no tanto nacional sino internacionalmente. También, señor presidente, hemos observado quejas de argentinos, de turistas europeos, turistas nacionales respecto a la queja que tienen en el destino respecto a la compra de perfume, de accesorios, de productos en la isla de San Andrés y que después se encuentran en esta fe. Y me imagino que también llamarán al hotel creyendo cualquier... ¿Cuál es su opinión respecto a esto que ha dicho el señor Abdul Guaque en la tarde de hoy? Sí, Edgar, este es un tema candente, un tema que lo hemos colocado sobre la mesa desde la superintendencia, que ha estado en meses anteriores, los empresarios, usted como director de medios y empresario de medios de comunicación, el sector hotelero, muy preocupados. Nosotros salimos, como usted bien lo dice, a desarrollar la herramienta del City Marketing, a vender el destino, antes que nosotros salir, como salimos a nivel nacional e internacional, permanentemente a vender nuestro hotel, nosotros primero colocamos el concepto de destino como destino emisor en receptor y nos estamos encontrando en los últimos años precisamente con ese concepto de las falsificaciones, de la reestructuración de piezas en la parte de electrodomésticos y es un tema que nos preocupa bastante, nos indagan y nos han hecho las diferentes inquietudes a nivel del mercado internacional y nacional y es un tema que se explota en los hoteles, toda vez que el hotelero en su recepción es quien recibe la queja directa y por qué no les dijimos que tal almacén o tal otro almacén no vendía productos originales y nos encontramos en la isla en este momento con ese tema, el tema ha sido tocado en la Cámara de Comercio, en la superintendencia, en el sector empresarial y en el intergremial y nosotros como agregremio asociado seguiremos trabajando sobre el tema, pero es un tema preocupante, creo que las autoridades tienen ya que entrar a tomar cartas en el asunto, yo creo que la competencia debe ser leal, debe ser la competitividad, debe darse con ética, no solamente con los compañeros del comercio sino con el más importante que es el usuario, quien compra y los destinos, todas estas cosas son lo que deterioran un destino y nosotros no quisiéramos que el destino de San Andrés Providencia y Santa Catalina que desarrolla la herramienta del City Marketing, que vende destino se siga viendo afectado y deteriorado por esta mal operación de competencia que se está dando.